Buenos días a todos. Ahora ya estoy grabando. Voy a poner cuáles son, quiénes son los que estamos. Bueno, vamos empezando. Siempre empezamos con pocos y luego terminamos con un poquito más. Está Carlos de la Cruz, Cristófero Ibarra, José Bautista, Cleber, Moe Velásquez y Joseph Huerta. Vamos a mandarles a los que aparecen aquí, a Luis Garza, a Edgar Zapata que se una y pues no sé, creo que ya estamos aquí. ¿Qué pasa cuando les mando una petición de que se una? ¿Les suena algún timbre o algo así? ¿O qué pasa? ¿Alguien les ha mandado y se han unido por eso? Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora sí con la clase. Voy a empezar compartiendo el escritorio. Muy bien. Ya se va, la verdad, nada más que como que tengo que refrescar aquí porque les mandé una, bueno, les mandé una asignación. Déjame quitar esto que está aquí. Que me haga más espacio. Es un proceso de posicionado de latas. Tiene que incluir todo esto que está aquí. Nombre del proceso, descripción del proceso, elementos que lo conforman, secuencia, diagrama de tiempos, no sé, diagrama de conexiones y programa del PLC. Básicamente eso es lo que vamos a explicar hoy. No se los voy a poner en PowerPoint de partido para que tengan que ver el video cómo se hacen en caso de que no estén presentes. Porque si se los doy ya en PowerPoint, pues ya nomás le cambian el fondo y me lo entregan. Como he detectado algunos que lo hacen. Entonces vamos a empezar con el proceso de posicionado de latas. Empezamos aquí. Es un proceso. Decíamos que aquí en adelante pues vamos a ver solamente procesos y los vamos a hacer en Festo. Estaba pensando que tenemos que hacer también el cambio a Celio. Entonces todos esos programas que hemos estado haciendo en Festo, vamos a hacerlos también en Celio. Por ejemplo, si vimos la clase pasada, ¿cuál fue la que vimos? La del doblado de lámina. Ahora vamos, la tenemos que hacer en Festo, que viene siendo por medio de diagrama de funciones. Y luego la hacemos en Celio, que es por diagrama de escalera. Y entonces ya vamos combinando los dos métodos, ¿verdad? Entonces alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí? ¿Qué dice la pantalla? Proceso posicionado de latas. Ah, muy bien. Si lo están viendo. Entonces vamos a empezar con esa presentación. Este, aquí tenemos el posicionado de latas. Aquí son los pasos y de ahí se elabora el graph set. Echamos de los pasos. Todavía no hemos visto los pasos. Pero podemos ver el proceso. Este proceso no lo habían visto ustedes, ¿verdad? Bueno. En el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial lo vieron. Lo puso en Celio. Ah, pero en Celio. Sí. Ah, bueno. Entonces ya se resolvió en Celio, ¿no? Bueno. Ahora lo vamos a resolver en Festo. Bueno, qué bueno. Lo vamos completando. Entonces, ¿qué es lo que hacía el proceso? ¿Se acuerdan ustedes? Lo tienen ahí en la memoria. Acuérdate que tenemos un... ¿Qué tenemos? Tenemos uno, dos, tres pistones. Según la válvula, es el pistón. Y según la válvula, qué tipo de pistón tiene que ser... ¿Qué tipo de válvula es? Es cuatro vías, dos espacios. Dos posiciones, sí. Ah, posiciones, perdón. Me confundí con esto. Es una 4-2. Entonces, si es una 4-2, ¿qué tipo de pistón tiene que ser? ¿Cilindro de doble efecto? De doble efecto. Muy bien, gracias. Están mejor que los de sexto. Les preguntaba y no me contestaban. Entonces, tenemos aquí... Acuérdate que el más es el que saca el pistón. Aquí dice la flechita. Más sale el pistón y el menos mete el pistón. Aquí tenemos el B, que también es una 4-2. Es una electroválvula 4-2 vías con más B y menos B. O aquí le ponen B más y B menos. Es igual. Entonces, este es el B. El B lo que hace, según lo que dicen aquí las acciones, es que cuando le das un más B, ciega la pinza. Cuando le das un menos B, abre la pinza. Esta es una pinza, una pinza que agarra una lata. Agarra. Entonces, cuando está abierto, pues no la agarra. Pero cuando le das más B, ciega la pinza. Menos B, suelta la pinza. Así está. Y el C es este brazo que tenemos aquí como una mesita donde está montado B, pero C es este pistón que mueve todo ese brazo. Entonces, ese brazo lo que hace es algo así, mira. Así lo puedes ver. Cuando sale, mueve el brazo 90 grados. Cuando entra, está así. Sale, entra. Esto es lo que hace el brazo. Lo giran 90 grados. Aquí cuando le das un más C, se mueve hacia la derecha 90 grados. Cuando le das un menos C, se mueve hacia la izquierda 90 grados. Es lo que nos está diciendo la gráfica. Aquí, si observas hay un eje y tiene como una especie de drama de tres dimensiones. Es un drama de tres dimensiones. Y aquí tenemos el brazo. Ahorita está a la izquierda, pero en línea punteada está dibujado cómo estaría cuando se gira hacia la derecha. Entonces, el proceso, vamos a ver cómo se va a ver. A ver si me sirve, porque a veces el teclado como que no me jala, pero bueno. Ahí está. Paso uno. El paso número uno, bueno, te acuerdas que esto es parte como de un groser. El paso uno es retroceso del alimentador. Aquí me, es una R, no es una. O sea, primero es menos A. O sea, ¿por qué? ¿Por qué primero no es menos A? Porque mira, menos A se va hacia atrás. Este pistón normalmente tiene que estar afuera. Ven ustedes que aquí tenemos un bloquecito y ese bloque tenemos un, está tapando el paso de unas latas que están en este alimentador, en este, ¿qué te diré? Que es como un dispensador. O sea, es como una especie de, de, de rieles que guían el paso de las latas hacia abajo, que caen por gravedad, por su peso. Entonces, hay un bloque en la parte de abajo y ese bloque de abajo, mientras el pistón está extraído y el bloque está allá abajo, las latas no caen, está ocupando el espacio del bloque. Entonces, para dispensar una lata, este bloque se tiene que mover para atrás, baja la lata y cae ahí, nada más una lata. Bueno, caen todas, ¿no? Pero la que queda ahí en el lugar del bloque es una sola lata y luego este la empuja hacia adelante. Aquí tenemos una lata, este cilindro que ves aquí en la pinza es una lata que se empujó hacia adentro de la pinza. Después la pinza se tiene que cerrar para agarrar la lata. Ya una vez que agarró la pinza, entonces vamos a ver primeramente, paso uno es que el alimentador se haga para atrás y luego cae en la lata y luego el paso, el paso que sigue, no me sirve aquí el teclado, el paso que sigue es el avance del alimentador, alimentador más A, la empuja hacia adelante. Primero es menos A, más A. Y después, que tenemos eso, el paso número tres es cerramos la pinza más B. Cierra de pinza más B, cerramos la pinza más B. Después el paso cuatro, gira el brazo hacia la derecha, o sea, más C para que el brazo gire hacia la derecha. Y después tenemos el paso cinco, que ya una vez que llegó a la derecha, suelta la lata y cae. O sea, entonces es menos B para que se abra la pinza. Después tenemos el paso seis, que es el gira el brazo a la izquierda, ya que no tenemos, la pinza sigue abierta. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué la queremos cerrar si la tendríamos que volver a abrir acá para que entrara la lata? No puede entrar la lata si la pinza está cerrada. Entonces, tenemos que girar a la izquierda y ahí terminamos, para que vuelva a empezar otra vez el proceso. El alimentador se retrae, cae la lata, la empuja hacia adelante, se haga la pinza, gira a la derecha, suelta la lata, gira a la izquierda y ya terminamos con el paso. Son seis pasos. Con esto nosotros podemos sacar el grafcete rectamente. ¿Tú vas a preguntar hasta ahí? No. Ninguna. Ok, empezamos al siguiente paso. Siguiente paso, bueno, aquí dejé el proceso, ese drama de tiempos, aquí dejé el proceso para que lo veas. Entonces, en este caso, si sale A, vamos a regresarnos, si sale A en el primer paso, si sale A, perdón, A está afuera. Primeramente regresa A, o sea, el primer paso es menos A. Había un paso previo, obviamente A estaba afuera para que puedas tener un menos A. No puedes apagar algo si estaba prendido, si no estaba prendido previamente, o no puedes prender algo si no estaba apagado previamente. Tienes que presuponer un paso anterior, que era el opuesto. Entonces, si sale A, si hay un retroceso de A, significa que había avanzado previamente el A, o sea, teníamos un más A, para que luego podamos pasar a un menos A. ¿Les queda claro esa parte? Sí. Sí. Entonces, aquí, en el diagrama de tiempos, presuponemos un más A. Y si después vamos a darle un más B, pues presuponemos que previamente estuvo en menos B. Y si después le vamos a dar un más C, pues tenemos que presuponer que estuvo en menos C previamente. Entonces, en este caso, previamente tenemos un más A y luego menos A. O sea, previamente retrocede el alimentador y luego avanza el alimentador y se queda ahí. Después se cierra la pinza aquí y después se gira el brazo hacia la derecha con la pinza cerrada. Cuando llega a la derecha, entonces se abre la pinza aquí y cae la lata. Y luego B se regresa hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y luego A otra vez vuelve a empezar. Se regresa y luego avanza. Pero aquí ya tendríamos el tiempo 1. El tiempo 1 es igual a este tiempo 1 que tenemos aquí. Técnicamente tenemos seis tiempos. Tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez el tiempo 1 se parece a este tiempo 1. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Ok. Muy bien. Entonces, ya que tenemos el diorama de tiempos, bueno, aquí tenemos, aquí te los estoy explicando así en este programa. Paso 1, retroceso del alimentador A. Aquí. Retroceso. Paso 1, ahí está el paso 1. Te lo estoy poniendo. Después tenemos paso 2, avance de retroalimentador más A, retroalimentador A. Este es el paso 2. Después, paso 3, cierra la pinza. Este es el paso 3, cierra la pinza. Después, paso 4, gira el brazo a la derecha, más C. Aquí está el paso 4. Después, el paso 5, abre la pinza. O sea, aquí abre la pinza para soltar la lata. Y después, giras el brazo a la izquierda. Y ese es el paso 6. Aquí tenemos los pasos que estamos describiendo con cada una de sus posiciones. Obviamente, aquí ya tenemos la secuencia. Es menos A, más A, más B, más C, menos B, menos E. Esa es la secuencia que estamos pidiendo. Entonces, nos vamos a la secuencia. Bueno, ya tenemos, aquí ya puse directamente las conexiones. Estas son las conexiones que hemos estado trabajando, ¿verdad? Son las mismas. O sea, tenemos más A, menos A, más B, menos B, más C, menos E. Y tenemos el botón de inicio de secuencia. Y tenemos aquí las válvulas igualitas que las que teníamos ahí en la ilustración. Tenemos más A, menos A, más B, menos B, más C, menos E. Y son 4, 2. Y tenemos pistones de doble efecto. Sí queda clara la conexión, ¿verdad? Sí. Es que ya tengo mi secuencia. Aquí ya puse la secuencia. Más A, menos A, más A, más B, más C, menos B, menos E. ¿Sí? Ahora sí. Es la secuencia que teníamos en mi diagramita de tiempos aquí. Esta es la secuencia. Ahora te pregunto, ¿cuál es el pulso que debo de tomar como pulso maestro aquí? Acuérdate que el pulso maestro es el que se da y que permanece durante todo el tiempo del proceso. O sea, que los otros dos pulsos, necesitamos aquí tres pulsos. ¿Cuál es el pulso que permanece en el centro? Sí. ¿El más A? El A, ¿verdad? El más A, exactamente. De tal forma que este se prende y luego se da este abajo de A y luego se da este también abajo de A. Mira, vamos a analizarlo aquí en el diagrama de tiempos. Yo, en el estilo alemán, este es el estilo alemán, el estilo alemán es muy dado a los diagramas de tiempos, más que los gringos. Los gringos tienen otra forma de mentalidad, otra forma de ver. Celio es lo que hacen los americanos y es una mentalidad diferente para resolverlo. Como que ellos utilizan un temporizador inicial que cuenta durante todo el proceso y luego le van colgando comparadores, ¿verdad? O sea, entre tal punto y tal punto se prende A, entre tal punto y tal punto se prende B, entre tal punto y tal punto se prende C. Esa es la forma americana, que me parece muy práctica, a mí, bueno, a mi forma. Los alemanes son muy dados a analizar el diagrama de tiempos y verlo por medio de retardos, duración de pulso, duración de pausa, es decir, cómo lo hemos estado haciendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que analizar directamente el diagrama de tiempos. En el diagrama de tiempos tenemos que, vamos a tener que aquí, aquí en esta gallita entre la 2 y la 3, voy a iniciar mi secuencia. ¿Por qué? Porque así me conviene, porque ahí empieza el pulso de masa, que es el que está presente durante toda la demás. Entonces, para mí aquí empieza A. Entonces, cuando empieza, cuando yo primero aplano el botón de encendido, de secuencia, aquí empieza A, porque siempre empieza con el pulso y luego sigue con la pausa. O sea, no estás rebendo, empieza con la pausa y luego con el pulso. Entonces, si empieza con el pulso, lo voy a empezar aquí, con el pulso entre el tiempo 2 y el tiempo 3. Entonces, acuérdate que no importa dónde empiezas el proceso, tú lo puedes empezar donde tú, donde más te convenga. O sea, no te voy a decir donde tú quieras, porque no sería, sería falso, no es donde tú quieras. O sea, según el proceso y según el diagrama de tiempos es donde más te convenga. Entonces, siempre te va a convenir donde empieza el pulso que tiene más, más duración, que abarca los demás pulsos, para que los demás pulsos se cuelguen de ese pulso. Entonces, en este caso, yo le doy entre el tiempo 2 y el tiempo 3, aquí empiezo mi pulso. Entonces, le doy un pulso de, ¿cuánto vale el pulso y cuánto vale la pausa? ¿Cuánto vale el pulso? Cinco. Vale cinco, ¿y la pausa? Uno. Uno. Entonces, voy a empezar un pulso de cinco y una pausa de uno. Después, si cuelgo del A, el B, entonces voy a tener un retardo de un segundo. O sea, un segundo después se produce B. O sea, este es el retardo. Ahí ya llevamos un segundo. Ahora, ¿cuánto tiempo vale el pulso? Dos. Dos. ¿Y la pausa? Dos. Lo puedo poner de dos. Yo lo puse de dos. Así lo pensé como tú, porque realmente se corta aquí. Pero no siempre se corta al mismo tiempo. No sé por qué. Como que hay un retardo ahí en la misma programación. Entonces, tuve que cambiar a tres. Es como que se cortaba primero B y luego se cortaba A. Y luego como que empezaba a ilotear B. Funcionaba bien, pero había como una especie de indecisión en el B. Como que no sabía si entrar o salir. Entonces, lo que hice fue prolongar el pulso hasta por acá. Y le di un pulso de dos y una pausa de tres. De todas formas, cuando termina el pulso A, como es no retentiva la instrucción, entonces esta también se va a borrar. Le dije, a ver, no importa que sea más largo. De todas formas, si lo corta ahí, ya se acabó. ¿Se queda claro eso? Sí. Entonces, después, yo no me colgué de B. O sea, C no lo colgué de B. ¿Por qué? Porque aquí se interrumpe B y sigue C. Y si aquí se interrumpe, aquí se me hubiera apagado C. Porque acuérdate que no es retentivo. Entonces, me conviene colgarlo desde A. Lo colgo desde A y le pongo un retardo de cuánto? ¿De dos? Ah, perdón, de dos, sí. De dos. Y luego le pongo un pulso de cuánto? De dos. ¿Y una pausa? De uno. ¿De dos? No, de dos. ¿Por qué? O lo puedo poner de uno. A veces, de hecho, este sí me funcionó de uno. No sé por qué este no me funcionaba de uno. Aquí de dos, perdón. Pero, pues, bueno, son cosas de... Son sistemas, son problemas que tienen que ver con el software, pero que al final de cuentas te afectan en el momento de programar. O sea, de programarlo de forma real. Entonces, hay que hacer ciertos ajustes, siempre ciertos trucos ahí con el software para que no te genere ese tipo de situaciones. ¿Sí queda claro el análisis del diagrama de tiempos? Sí, claro. Bueno, ya teníamos las conexiones. Entonces, vamos a la programación del PLC de Festo. Aquí lo tenemos. Otra vez. Tenemos, empezamos con A, un pulso de uno y una pausa de cinco. Bueno, aquí, aquí lo pensé con, perdón. Ah, déjame decirte. Entonces, hubo una situación ahí en la que cambié y puse el más A como el guía, el que está negado, vaya, está negado. Y las demás sí los agarré del más A, pero aquí empecé con el pulso, invertí, o sea, tomé el menos A directamente de la entrada. Entonces, actualmente le puse un pulso de uno, o sea, entonces, si nos regresamos, le puse un pulso, como que este fuera un pulso de uno, porque sí, sí lo tomé desde aquí. Y una pausa de cinco, pero es que está invertido, lo tomé desde acá. Funciona de las dos maneras, o sea, no, no, no es, lo agarré desde aquí, vaya. Entonces, empecé invirtiendo las señales de tal forma que mi invertido era el A, el más A, y el afirmado era el menos A. Pero de todas formas, ahí está. Lo puedes hacer así como te lo estoy mostrando, o lo puedes hacer como te lo expliqué en la otra. De hecho, ahorita lo puedo hacer de la otra manera. Entonces, empezamos con el pulso de uno y la pausa de cinco. Y después invertido. El invertido es el más A, y el afirmado es el menos A. De todas formas, todo lo tomé a continuación, a partir del más A. Colgué el uno, le puse un retraso para de uno, con un pulso de dos y una pausa de dos. Y después del C, también lo colgué de allí, le puse un tratado de dos, un pulso de dos y una pausa de dos. Nada más déjame ver si, déjame ver si está, ahí está, sí, no, sí, pulso de dos y pausa de dos, sí, así quedó. Pulso de dos, pausa de dos, pulso de dos, pausa de dos, así estuvo el asunto. Era un poco cambiado, pero de todas formas jala, jala de las dos maneras. Ahorita lo podemos probar de la otra manera para que vean. Ahí ya tenemos la comparación del programa con su diorama de tiempos. Muy bien, entonces vamos a verlo jalar. En este caso, nos vamos a lisis, aquí lo tenemos ya. Esta programación, sí lo hice como se las expliqué al principio. Ahí disculpen, pero de todas formas ahorita les doy una captura de pantalla de estas y se las mando. O sea, lo único que cambia es la programación. O sea, esta programación sí está como al principio. O sea, el pulso C lo estoy poniendo de cinco y la pausa de uno. Acá le estoy poniendo un retardo de uno, tomada directamente el más A, el menos A sí está negado. Después aquí le puse un pulso de tres y una pausa de dos. Vamos a ver. Y después acá le puse para el C un retardo de un segundo colgado de B. No sé, se me hace quién es esta. Seguro que es esta. Bueno, no sé. Déjame verlo. Déjame probarlo porque a lo mejor no es esa. Ah, está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No tengo tantos programas aquí que me hago bolas con cual es cual. Pues aquí empezamos con A. Entra A, sale A. Pues más, ves, si hagas la pinza, hacia el lado. Sí, como que este no es, ¿verdad? Es el de doblado de láminas, ¿no? Es el doblado de láminas. Es el anterior. El anterior, wow. Entonces, ¿dónde está el mío? Vamos a abrir. ¿Dónde está el de las latas? Ahora sí que ya se me perdió lo de las latas. Lata, 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 lata. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a tomar ese de las latas que teníamos ahí. Y lo vamos a programar así como habíamos dicho. Bueno, qué bueno, nos sirve de práctica. O sea, este, vamos a empezar primeramente con el A. Voy a quitar este. De conexión. Eliminamos esa conexión. Y vamos a, bueno, A ya sabemos que sí lo hace, ¿verdad? O sea, esto lo voy a dejar desconectado. Le doy play. Y le doy aquí. Sale A, se queda afuera. Después termina el proceso. Entra y sale. O sea, A sí lo está haciendo. Así lo hace. Ok, ya está. A está bien. Ahora vamos a ver B. Vamos a ver B. Vamos a achicar. Entonces, B vamos a darle un retardo de 1. Lo colgamos de la salida del A positivo. Y este, y vamos a darle un pulso de 2, pausa de 2. A ver si lo, a ver si lo, si no se queda bailoteado. Entonces tenemos pulso de 2, pausa de 2. Y un retardo de 1. Y lo colgamos de A. Y voy a desconectar el C. Eliminamos. Y ahí quedó. Vamos a darle play. Y le damos. Le sale A. Se deja la pinza. Gira. Suelta. Regresa. Ese es el bailoteo que te digo. ¿Sí te digas el bailoteo? ¿Sí? Sí. Mira, ese es el bailoteo. Entonces, por eso precisamente aquí le cambié a una pausa de 3. Si le haces la pausa de 3, ya no haces el bailoteo. Mira qué bueno que lo hice así para que veas el bailoteo del que te estaba diciendo. Sale. ¿Te veas cómo ya no hace el bailoteo? ¿Se fijaron? Sí. ¿La diferencia? Sí. Ok. Después tenemos C. Nada más que para hacer C tenemos un retardo de 2. Pulso de 2. Y podemos poner una pausa de 1 a ver qué hace y si no se lo cambiamos, ¿no? Aquí vamos a poner un retardo de 2. Aceptamos. Y. Ay, ya se me olvidó. Pulso de 2. 2 y 1. Vamos a ver. 2. 2. 2 y 1. Y ahora si no hace el bailoteo y si no, pues nomás le prolongamos la pausa. Es A. Si hace el bailoteo, ¿te dirías? Entonces vamos a tener que cambiarla aquí. Entonces la pausa se la vamos a poner de 2. Y ahí queda. Vamos a ver. Ah, sale, sale. No alcanza a salir esto, ¿verdad? Ah, ya veo por qué. Ya veo por qué. ¿Ya se dio cuenta por qué? Sí, está colgado de B. Ándale, sí, gracias. Gracias, gracias. Esa es la respuesta. Entonces lo colgamos de B. Voy a desaliminar esta cosita que tengo ahí. No sé qué sea. Voy a poner ahí en el bolso. Y ya. Las dos están colgadas ahora de A. Vamos a ver si ahora sí nos sale. Así ya nos cometimos errores. Sale B. Gira, suelta, regresa, alimenta, alimenta la lata, sale B, gira, suelta, regresa, dispensa la lata. Cierra la pinza, gira, suelta la lata, regresa y otra vez el electo. ¿Hace la secuencia? Sí. Vamos a ver cuál era la secuencia. Vamos a ponerla, vamos a ver la secuencia. Ah, pero aquí está, mira. Nada más que está en ese. Más A menos A, más B, más C, menos B, menos C. Ok, vamos a ponerla ahí, ¿no? Para que, ah, me equivoqué. Se está dando mucho en encargar. Ahí está. Tengo que quitar el IC de ahí, del inicio. No, por favor, pero vamos a ponerla aquí, insertar texto. Y le ponemos aquí, este, que era... Más A, no era menos A. Menos A. Ah, perdón. Y luego. Más A. Menos A, más A. Más B. Más C. Más C. ¿Luego? Menos A. Menos B y menos C. Menos C. ¿Y luego? No, no, menos B y menos C. Menos B y menos C. Sí, ya quedó. No sé. Ya. Sí. Ahí está la secuencia que estoy poniendo, ¿no? Entonces, vamos a probarla. Así es. Más A, menos A, más A. Más B, más C. Menos B, menos C. Menos A, más A. Más B, más C. Menos B, menos C. Menos A, más A. Sí, ¿verdad? ¿Vieron? Sí. Está correcto, ahora sí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el programa, ahí está la secuencia. Y este... Muy bien. ¿O tú has o pregunta hasta ahí? No. ¿Seguros? Bueno, déjame modificarte este programa, porque sí está chueco el que tenemos ahí. No me gusta cómo se ve esto, pero bueno. O sea, no me gusta porque normalmente lo paso, este lo pongo aquí, pero... Es una cuestión de... ¿Cómo se llama? De estética. Se llama algo así. A veces como que se vuelve uno muy obsesivo de que el programa se vea bien. Y es bueno eso, porque... Cuando estás haciendo circuitos impresos, pues eso es lo que quieres, que se vea bien. Ahí está. Ahora sí. Se ve mejor, ¿verdad? Entonces vamos a inscribir pantalla. Y luego nos vamos al paint, le damos pegar, seleccionamos el área. Pero antes de eso, mira, vamos a ponerle un poquito más de producción. A, menos A, menos A, menos A, menos B, menos B, lo podemos poner así, más C, y menos C. Entonces vamos a seleccionar. Lo vamos poniendo acá. Deja de ponerle los lentes, porque aquí sí ya no las llevo. Ok. Está seleccionado. Me deja mover. Podría hacerle son para extenderla. Yo creo que tienes razón tú. Vamos a darle son. Para que podamos movernos bien y además veo mejor. Ándale. Ahora sí. Es que estaba muy pequeño, ¿sí? Entonces. Un plazo, vea. Más C. Y menos C. Ah. Ahí está. Entonces ya como que se ve cuál conexión es cuál, ¿no? Entonces ahí le pones la duración del pulso y de la pausa. Bueno, yo nada más voy a seleccionar así para irme un poquito más rápido. Copiamos. Bueno, vamos a ponerlo una vez porque de todas formas me va a servir. Pulso. Pausa. No es. Así es. No es. Tardo uno. Tardo uno. Aquí es. Dos. No me vamos porque está muy parca. Ok. ¿Qué duración tenía este pulso? Es pulso de dos, pausa de tres. Ajá. Ahí está. Y el otro lo teníamos de pulso de dos, pausa de dos. Y ahí está. Sí. Entonces ya no me queda duda. Ya lo puedo ver y decir, ah, ya lo entendí todo. Perdón. Ya lo puedes seguir. Le das a copiar. Y voy a entrar aquí y voy a quitar este que tenemos acá. Y voy a pegar el que acabo de poner. Y lo grabamos. Y ya quedó. Ahora sí ya está correcto. De hecho, ya una vez que andamos aquí, vamos a cambiar todo este alimentador. Aquí ahora alimentador también. Otro alimentador. Y creo que eran los errores que tenía, ¿no? ¿Hay algún otro error que hayan detectado por ahí? ¿No? Para grabarlo. La secuencia está correcta. Sí está correcta. Quedó grabado. Y así lo dejamos. Todas esas preguntas para hoy. Digo, para sobre esto. Tenemos 15. Tenemos 15. A ver, ¿quiénes se conectaron? Está Carlos de la Cruz, Christopher Ibarra, Diego Hernández, Edgar Zapata, Emiliano Rodríguez, Eni Ramos, Giovanni Santiago, Jesús Espinoza, José Bautista, Juan Callejas, Cleber, Noéfer, Velázquez, Roberto Garza, Yoser. Y pues dos que dejaron ahí como sugerencias. Entonces, ok, ¿toda su pregunta sobre la clase del día de hoy? No, ninguna. Muy bien. Entonces, te acabo de mandar una asignación donde lo vas a hacer en PowerPoint, así como lo hice yo. Así como está esto que te acabo de poner aquí. Lo vas a hacer tú. No te voy a mandar la presentación. Para que tú la hagas exactamente así como la hice yo. Vas a poner nombre del proceso. Eso ya sabes que es cortado de, perdón, cortado de tablón. No, posicionado de latas. Cortado de tablón fue de la clase anterior. Ya no estoy bien con la clase anterior. Este, y vas a poner una breve descripción del proceso. La breve descripción del proceso, tú te puedes basar en esto que tenemos aquí. El paso uno, este, o sea, vas a poner primeramente que tiene. O sea, tiene tres pistones, tiene tres electroválvulas, cuatro, dos. Este, y primero, ahí empiezas con la, después tienes la secuencia. Y la secuencia viene, primero, este, se retrocede el alimentador. Y pues ahí, así como ahí, después avanza el alimentador, después cierra pinza, después gira el brazo a la derecha. Todo así como te lo puse aquí los pasos, es la breve descripción del proceso es qué hace. De la descripción del proceso, chavos, sale lo que viene siendo esto, que viene siendo el graf C. Pero el graf C te voy a pedir que lo hagas así con cuadritos, como ya sabes. Y enfrente le pones una leyenda que diga qué es cada uno de los pasos. Por ejemplo, le pones ahí más A, también le pones menos A. Y enfrente un cuadrito que diga retroceso de alimentador. En el otro cuadrito le pones más A, le pones avanza el alimentador. ¿Sí queda claro eso lo que te estoy diciendo? Sí. Pues eso es lo que tienes siendo la parte del graf C. En la parte del diagrama de tiempos, pues ya lo tienes aquí completo. Igual que el de conexiones y también el de la programación. Está aquí, la programación. Y todo eso lo vas a hacer, me lo vas a pegar en tu, ¿cómo se llama? En tu presentación de PowerPoint. Y luego ya me lo vas a enviar. Tiene que tener las ocho cosas que te dije. Nombre, descripción de proceso, elementos que lo compro, no sé qué tienen. La secuencia, ¿cuál es la secuencia? Aquí está la secuencia, ya te la puse, mira. El diagrama de tiempos. O sea, así como está ahí, el graf C, como lo vas a sacar a partir de la secuencia que tenemos ahí. El diagrama de conexiones, que ya lo tienes, y el programa de PLC, que te lo acabo de dar. Entonces, ¿a qué se refiere con el programa de PLC? Ah, pues este es el programa de PLC. Este que tienes aquí. Estas son las conexiones. Y este es el programa de PLC. Este es un programa. Ah, ok. Entonces, aquí también captura de pantalla y lo pegas ahí en tu presentación de PowerPoint. Sí, pero ponle, o sea, te digo, nada más no me lo pasen así tan directo. Háganle una pequeña postproducción así de, ¿cómo se llama? De Paybrush, para que me dé yo una idea de cuánto fue el retardo. Bueno, retardo sí te lo ponen ahí, pero el pulso y la pausa, las duraciones no te las ponen. Entonces, también necesito que me aclares cómo estás conectándolo, ¿verdad? ¿Cuál es el SAM, el SAM, el SAM, el SAM, todo eso, ¿sí? Entonces, es una pequeña postproducción y luego ya lo pegas aquí y ya queda bien claro, ¿no? Toda su pregunta está ahí. ¿No? ¿Tenemos dudas? Bien, Chau. No, ninguna. A partir de las próximas clases. Lo que vamos a hacer es, te voy a dar el proceso. Aquí en clase, tú vas a decirme cuál es la secuencia. Bueno, obviamente, cuál es la descripción, cuál es la secuencia, cuáles serían los tiempos, cuál es la programación y todo eso. Hasta que terminemos con el programa. Este, y después, nada más te voy a dar los procesos. Quizá describamos lo que viene siendo la secuencia, o sea, ustedes me van a decir cuál es la secuencia para que ese proceso se haga bien. Y de ahí, tú te arrancas haciendo todo lo demás hasta que terminemos con el programa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No hay otra forma de aprender que dejarlos que ustedes hagan solo un proceso? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a dejar una clase en que yo te digo, este es el proceso, y a la clase siguiente, tú me vas a dar tus programas, o sea, lo que hiciste, y me vas a decir cuál, si tienes alguna duda, o qué te salió, o si ya te salió, o si no te salió, por qué no te salió, y tratar de darle una solución. O si no entendiste algo, pues para que lo vayas a entender. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, para no hacerles muy cansada la clase, chavos, aquí ya detenemos la grabación y detenemos la clase. ¿Ok? Si no hay más...